Como parte de la visita de integrantes del Consejo de Ministros a la provincia de Camagüey para evaluar la marcha del trabajo en diversos sectores, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Vicepresidente del Consejo de Estado de Ministros, sostuvo un encuentro con representantes de las ramas de la educación, salud, cultura, la universidad, escuela pedagógica y el INDER. Junto a él participaron los ministros de la salud, educación y otros dirigentes del país quienes conocieron el desarrollo del curso escolar en las diferentes instituciones del territorio, los avances visibles y la identificación de las dificultades con reales soluciones. Se enfatizó en la necesidad de continuar avanzando en el proceso docente educativo y fortalecer los distintos programas con el necesario acompañamiento de las organizaciones políticas y de masas del territorio. De igual modo, se reconoció a Camagüey por su adecuada reparación de planteles, avances en las pruebas de ingreso y por uno de los trabajos más sólidos, sistemáticos y de mayor comprensión en el país. Morales Ojeda convocó a los presentes a garantizar el completamiento del claustro y su calidad, intencionar la formación vocacional por el magisterio en la familia y en la propia escuela y lograr la útil atención a los trabajadores de la educación y su reconocimiento en la comunidad. Además, dijo, hay condiciones para un curso superior al del pasado año. Finalmente, los integrantes del Consejo de Estado y de Ministros visitaron el Hospital Provincial Manuel Aconce y se preocuparon por la calidad de los servicios, condiciones de las instalaciones, atención a los trabajadores y familiares de los pacientes, interrelación entre graduados recientes y galenos de mayor experiencia y la consagración del personal de la salud por la humana y noble misión de salvar vidas. Desde Camagüe Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.